Aparece hoy la obediencia, que es la puerta regal a través de la cual la Pascua ha llegado hacia nosotros. El hombre Jesús, con su carne humana, con su naturaleza humana, le ha, en el Getsemaní, después de una vida en la obediencia, pero en el Getsemaní ha cumplido, ha dado plenitud a esta obediencia al Padre y nos ha salvado. Y nos ha hecho llegar la virtud de la Pascua, la vida eterna. A través de su obediencia, Jesús ha podido subir a la cruz, ha podido entregar su vida, completamente su vida, y entrar en el misterio pascual, que es nuestra salvación, que es la vida de la que se habla hoy. En todas las lecturas de estos días de Juan siempre se habla de vida, y hablará de vida en todo ese tiempo, la vida, la vida eterna, el pan de la vida, la vida, la vida, ¿qué vida tienes? No hay vida verdadera sin obediencia, porque la obediencia es lo que hace de la vida terrena, las entrañas de la vida eterna. La obediencia es que abre la puerta a la vida eterna dentro de nuestra vida terrena. Por eso habla de, quien habla de la cosa de la tierra, habla de la cosa de la tierra, punto. Habla de la tierra. El que es de la tierra, es de la tierra, y habla de la tierra. Quizás tu padre, quizás tu madre, quizás tu marido en este momento, quizás tu mujer en este momento, aún estando desde mucho tiempo en el camino. Tus hijos, tus padres, hablan de la tierra porque son de la tierra. Esto, hablar de la tierra, no tiene destino eterno. Habla de corrupción. Habla de pensamientos mundanos que no nos satisfecen, que nos pueden ayudar en este momento preciso para soltar nuestra justicia, nuestros criterios, luchar para ellos. Pero la verdad es que no habla profundo de mi corazón. La cultura, mucha parte de la cultura, la política, la filosofía, los amigos, los compañeros del trabajo, tu suegra. No te hablan del cielo. ¿Por qué? El que viene del cielo, está por encima de todo. Es el primero. Es el primero que ha pasado por la tierra, subiendo al cielo. Es el primero que ha hecho esta pascua, este paso, desde la tierra al cielo. Por eso, él, él, habla de lo que ha visto y ha oído. Lo que ha visto y ha oído en el cielo. ¿Qué ha visto? El amor infinito de Dios para ti. Un amor que no te deja. Un amor infinito. Que no te deja en tus dudas. Que no te deja en tu desobediencia. Que no te deja en tus moralismos. Que no te deja en tus neurosis. A revés. Lo que el hijo ha visto y oído, ha sido lo que ha visto y oído el padre. ¿Y qué ha visto y oído el padre? El pueblo de Israel que sufre. ¿Qué sufre? El pueblo de Israel que sufre. Que grita por la esclavitud en Egipto. Y baja. Y baja desde el cielo con su hijo. Para salvarnos. Para liberarnos. Para sacarnos de la mentira. Porque toda nuestra vida se juega en la obediencia al hijo. Porque si tú obedeces al hijo, vendrás la vida. Si no obedeces al hijo, no verás la vida. No verás. ¿Qué quiere decir no ver la vida? No ver la vida en la historia. En la vida de Dios en la historia. No ver su amor. No ver nada y no discernir nada. Y no saber cómo actuar. La importancia de la obediencia. Quiere decir obedecer al hijo. Obedecer a la iglesia. Obedecer a su cuerpo vendido en esta tierra. Que es la iglesia. Porque el hijo nos habla a través de la iglesia. Nos habla a través de sus ministros. A través de los catequistas. A través de la comunión de los hermanos. A través, muchas veces, a través de tu mujer y tu marido. Sí. Aunque cuando no parece. Te está diciendo algo. ¿Obedeces o no? No, pero es que mi marido se está alejando de la iglesia. Mi marido no me está entendiendo. Obedece. Obedece. Obedece a tu marido. Es decir, es el hijo que se está encarnando allí. Que es el primero de todo. Es el más grande de todo que ha bajado allí. Que está bajando en tu marido. Y está intentando el Señor llevarlo con compasión, con amor, con misericordia, con ternura. ¿Lo crees esto? No, no lo crees, ¿verdad? Pero si la fe es un don sobrenatural, es una virtud sobrenatural. ¿Pero qué quiere decir que es una virtud sobrenatural? Es que quiere decir, muy sencillamente, que Dios, desde el cielo, prepara nuestra historia para aceptar, para acoger, para vivir la fe. Porque la fe es un dono. Es un don. Que tú puedes aceptar o no aceptar. Que no es a pesar de ti. No pasa por encima de ti. Dios no te obliga. Está listo todo para ti. Que tu historia está lista. Todos los días. Esta historia, esta historia tuya de hoy, está lista. La historia tuya y mía, y mía hasta hoy, está hecha, está preparada, está llevada por Dios desde el cielo, para que tú puedas encontrarte con Cristo. Para que tú puedas escucharle y ver la vida. En esa situación tan difícil, en esa situación tan dolorosa, en esa situación tan preocupante, agobiante, angustiante. Aquí, pero esto es solamente si puedes caminar en la iglesia, si puedes estar apoyada a tu amado. Tú puedes estar en la comunión. Todo lo suena a la señora, todo. Él tiene tu vida en la mano. El Padre ama al Hijo y todo le ha puesto en su mano. Ha puesto en su mano tu marido, ¿sabes? Ha puesto en su mano tu hijo, ¿sabes? Ha puesto en su mano tu vida. Ahora, si obedece, que es creer, que es apoyar tu vida, abrir tu corazón y apoyar tu vida, obedecer, es decir, prestar oído, escuchar al Hijo. Tú verás esto. El poder de Cristo sobre todo, sobre todo los pecados, sobre las situaciones más difíciles, donde tú ni te lo puedes imaginar, donde es inimaginable lo que va a hacer el Señor contigo. Por los caminos que tú no puedes imaginar, pero hay que escuchar, hay que obedecer, hay que entrar con Cristo en el Gethsemaní. Esto para nosotros es imposible. Por eso, por eso dice que la ira de Dios pesa sobre de Él, el que no obedece. A ti que tienes la cabeza dura, como yo que tengo la cabeza dura, la ira de Dios. Pero la ira de Dios, hermanos queridos, es una buena nueva. Es una buena noticia, porque ira, la ira de Dios, es su celo. Y es su celo, en el sentido de que tiene celo para tu alma, tiene celo para tu vida. Él no puede compartirte con nadie. Tú has sido creada y redimida para Él. Y hasta que esto no se cumpla, está ardiendo de celo, de ira. Esa es toda la historia que te quema, toda la historia que quema a todos los ídolos, toda la historia que quema a todas las ilusiones, todas las mentiras del demonio, y que te hace sufrir mucho la ira. ¿Por qué el Señor está en contra de mí? ¿Por qué el Señor se da tomada conmigo? ¿Por qué esa injusticia? ¿Por qué esto me está ocurriendo? ¿Por qué? No, 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 es amor. Es la ira de Dios que se está purificando para que tú puedas poseer, puedas ser poseída por Él, para que tú puedas pertenecer a Él, para que tú puedas escucharlo, obedecerle, ver la vida. En tu vida, en tu historia, en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos. Dios, ánimo pues, porque todo lo que está ocurriendo es la Pascua, es el pasar, el paso desde la tierra al cielo, es aceptar el testimonio, el martirio de amor, de quien ha venido desde el cielo para decirte, yo he vencido la muerte, yo he vencido la tierra, yo he vencido el mundo. Todo eso se va a cumplir en tu vida. Ánimo pues, porque tú aceptarás ese testimonio, el martirio de amor de Cristo para ti, podrás atestiguar a todo el mundo y testimoniar a tu vez, testimoniar tú con tu vida, que Dios es verdadero, que Dios es veraz, que su amor existe, que primero Él existe, y que segundo Él es amor, en tu vida, para quien te está al lado.